Hola niños y niñas, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces la cápsula de historia del día de hoy, día miércoles 25 de agosto, que van a necesitar su cuaderno de historia, su lápiz grafito y su gomita. Está en un lugar muy muy cómodo y con un buen ambiente para poder aprender mucho más. El día de hoy vamos a continuar con los pueblos originarios, pero recuerden que ya hicieron la evaluación de los pueblos originarios, pero los que viven en la zona norte del país. El día de hoy vamos a ver los pueblos, bueno ya terminamos con los que habitan en la zona norte, y el día de hoy vamos a ver otro pueblo originario que se llama Rapa Nui, Rapa, Rapa, Rapa Nui, ¿lo conocen? Vamos a conocer acerca de ellos, pero antes tienen que escribir la fecha de hoy y el objetivo, miércoles 25 de agosto del 2021, y el objetivo es comprender las características culturales del pueblo Rapa Nui. Vamos a hacer un repaso acerca de los pueblos originarios, ¿qué son los pueblos originarios? Recordemos que hace mucho, 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 mucho tiempo atrás, cuando no existían los países que el día de hoy conocemos, en el actual territorio de Chile vivieron distintos pueblos, y a estos pueblos se les llamaron pueblos originarios, ¿por qué? Porque fueron los primeros habitantes de nuestro país, los primeros habitantes de Chile, antes de la llegada de los españoles, acuérdense. Tenemos entonces los que están aquí de color amarillito, corresponden a los pueblos originarios de la zona norte, disculpen, casi me equivoco, como por ejemplo el pueblo chango, los atacameños, los aymara, y los diaguitas, que son los que vimos anteriormente. Y el día de hoy vamos a ver el pueblo Rapa Nui, que miren, no se encuentra aquí en este mapa de Chile, se encuentra aquí alejadito, ¿por qué será? Vamos a ver ahora entonces. Se dice que Chile es un territorio tricontinental, que tiene tres continentes, ¿por qué pasará eso? Miren, antes de responder esta pregunta, quiero que observen entonces, ese lugar chiquitito que podíamos ver aquí, que está separado de Chile, está aquí en grande, y esto es lo que corresponde a Rapa Nui, este es el mapa de Rapa Nui. Entonces, respecto a la preguntita de que Chile es un país tricontinental, miren, dicen que nuestro país posee soberanía de tres continentes, América, que sería el continente donde nosotros vivimos actualmente, Oceanía, que correspondería a Rapa Nui, y el territorio Antártico, ¿ya? Rapa Nui se encuentra en el centro del Océano Pacífico, miren, aquí está Chile, y se acuerdan que Chile estaba aquí al ladito del Océano Pacífico, y aquí está Rapa Nui, está en el centro del Océano Pacífico, pero por medio de tratados, de conversaciones, o de arreglos políticos, bajo la presidencia de Balmaceda, este territorio de Rapa Nui pasa a ser parte de Chile, en el año 1888, hace mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, este pedacito de tierra que ustedes pueden observar aquí, corresponde a Chile. Tenemos algunas definiciones y características de Rapa Nui, para después entrar bien a fondo y averiguar bien qué pasaba con el pueblo Rapa Nui. Aquí pueden observar a un par de pascuenses. Aquí está algo característico de los Rapa Nui. ¿Cómo se llamará este monito que ustedes pueden ver aquí? Esta escultura o esta estatua. Corresponde a un Moai. Y miren, si se dan cuenta, como nosotros vimos acá en el mapa de Rapa Nui, alrededor de Rapa Nui está lleno, 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 lleno de mar, lleno de agua. Entonces, Rapa Nui vive ahí, al centro, ya sabemos que vive en el centro del Océano Pacífico. Está rodeado, rodeado, rodeado de mar. Rapa Nui, en español, significa isla grande. Está ubicado en el centro del Océano Pacífico. Según la tradición, el Ariki o Tugmatuá fue el primer rey. El primer rey es a quien lo consideran como un dios, como el gobernador de Rapa Nui, el que manda a la comunidad de Rapa Nui. Su actividad económica es la pesca y la agricultura. ¿Cómo no va a ser la pesca si están en el centro del Océano Pacífico? ¿Y cómo no va a ser la agricultura si sus paisajes están pero llenos, llenos, llenos de áreas verdes? Sus manifestaciones artísticas se basaron en la construcción de gigantescas estatuas de piedras que pueden observar aquí, que son los llamados Moais. A eso se dedicaban entonces ellos, referente a las manifestaciones artísticas. Y vamos a conocer por qué existieron los Moais, por qué existen, qué representan. Dentro de sus creencias religiosas figura el culto al Maquemaque. El Maquemaque es el dios creador y la ceremonia del Tangata Manu, que es el hombre pájaro. También vamos a ver de qué se trata entonces la ceremonia del Tangata Manu. Pero antes van a poner atención a la siguiente información y luego de escucharme van a poner pausa el video y lo van a registrar en su cuaderno. Lo van a escribir como ustedes quieran y abajito o al ladito pueden hacer el dibujito aquí de este Moai, representativo de Rapanui. Entonces, la lengua, el idioma en el que ellos hablan sería Rapanui. Son famosos por sus bailes pascuenses, el llamado Sao Sao, ¿lo conocen el Sao Sao? Construían Moais y que representaban sus antepasados. O sea, que los Moais eran como las tumbas de las personas que han muerto. Esos son los Moais, son los antepasados, la gente que anteriormente vivió en el pueblo Rapanui. Porque si ustedes algún día van a Rapanui, se darían cuenta que está lleno de Moais. Entonces, todavía están los Moais. Sus viviendas, sus casas tenían forma de un bote invertido, eran como un bote, los botes son así, ¿cierto? Sus casas entonces eran así, como un bote invertido. Y se llamaba Jarepaenga, así se llamaban sus viviendas. Fue un pueblo sedentario, además convengamos que ellos viven en una isla, por lo tanto, se movilizaban solo dentro de esa isla, no tenían que ir de un lugar a otro, ya tenían todo ahí. Se dedicaron entonces a la pesca y a la agricultura, como les dije anteriormente. Entonces, ponen pausa el video y escriben el pueblo Rapanui como título, el dibujito y escriben, o primero escriben y al final hacen el dibujito. Ahí ustedes decían. Aquí podemos observar algunas imágenes del pueblo Rapanui, con algunas de sus celebraciones, con algunas de sus tradiciones. Aquí están con el Moai, realizan sus bailes, sus danzas típicas, y obviamente sus fiestas típicas. Hay una fiesta típica del pueblo Rapanui que mañana la vamos a ver muy bien, mañana vamos a enfatizar harto en los videos, harto en las presentaciones del pueblo Rapanui. Entonces, ya sabemos que el pueblo Rapanui fue lo que aprendimos el día de hoy. Ellos eran sedentarios, no necesitaban trasladarse de un lugar a otro, tenían todo ahí. ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban entonces a la pesca, a la agricultura, y dentro de sus manifestaciones artísticas estaba la creación de estos Moais. ¿Y por qué son tan conocidos? Por su baile típico, por sus celebraciones, por sus tradiciones y culturas, además de los Moais, el llamado Sao Sao. Espero, niñas y niños, que hayan aprendido un poquitito más acerca de este pueblo originario. Mañana hay algunas fotitos que nos mandó un compañerito por ahí, acerca de los Diaguitas, que él estuvo por ahí, en la zona norte, y mañana se las voy a mostrar para que podamos ver y podamos comentar también un poquitito de eso, y también vamos a indagar harto en el pueblo Rapanui. Mañana van a necesitar solamente su atención, su cuaderno de historia y su lápiz grafito. Que estén muy bien, niños. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!